Está con nosotros en el estudio Luis Fernando Landeros, él es consultor electoral y hablaremos de cómo votar y las modalidades válidas e inválidas, ya que han circulado en redes sociales algunas sugerencias y que para mi gusto pudieran terminar invalidando la boleta electoral. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días Alberto. Efectivamente, pues estamos a 13 días, justamente en dos lunes vamos a estar platicando de quién es la nueva presidenta, seguramente va a ser mujer, que va a ganar la elección presidencial y en Aguascalientes tenemos también distintas modalidades para emitir nuestro voto. Creo que es importante ahorita con tiempo que como electores nos vayamos preparando y quitando, como bien lo comentas Alberto, este tipo de sugerencias o dichos de que si votas de una manera va a estar favoreciendo para alguna candidatura o si votas por dos opciones políticas pues no estás anulando tu voto. Hay que recordar al auditorio que la boleta como tal es un instrumento de manifestación de la voluntad de nosotros como ciudadanos, como electores, de tal manera que el hecho de cruzar un emblema en la boleta no es la única manera de mostrar nuestro apoyo a esa candidatura. Puedes poner un círculo, puedes rellenarlo. Aquí la idea es que los funcionarios de casilla tengan bastante claro cuál es la opción política por la cual estamos votando. Hay que recordar, y esto es un poco la complejidad de esta elección, que vamos a estar votando por cargos federales en los cuales existe una coalición y cargos locales que en Aguascalientes en lo concreto, pues no existe una coalición. Hay que recordar que tratándose de Morena, Verde, Ecologista y… se me está olvidando de otro partido político. Morena, Esprit, PAM, PRD… Morena, Verde y PT, por supuesto. En Aguascalientes esta coalición no se hizo. Entonces, todos los diputados locales van a estar compitiendo de manera individual, a diferencia de la elección federal. En la elección federal esta coalición sí está conformada, entonces ahí sí se permite que tú puedas emitir el voto marcando más de un emblema del partido político. Entonces, en términos generales, para diputaciones federales y senadurías puedes votar Morena, Verde, Morena, PT, alguna cuestión así, o hablando de la otra coalición, puedes votar únicamente por el PAN, puedes votar PAN-PRI, puedes votar PAN-PRI y PRD y el voto será válido. Cuando son coalición, porque repartes en porcentajes la votación. Fíjate que yo, a raíz de las coaliciones, con todo y sabedor de que hay o no hay, o en unas sí, en unas no, voto por partido. En mi boleta siempre me voy sobre un partido y es el que necesita ser un candidato muy malo en uno de los puestos que le corresponde a mi distrito, algo así, como para que yo lo cambie y diga, pues ahí no voy en línea con este partido, a lo mejor ahí le cambio porque este candidato o candidata es muy malo. Sí, 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 es parte del razonamiento y del premio o castigo que como ciudadanos podemos emitirle a nuestra clase política, por supuesto. Aquí la idea es sugerirle al elector que verifique, para empezar, dónde va a estar ubicada su casilla. Ya está habilitado en el portal del INE el famoso Ubica tu casilla. Lo único que tiene que hacer el ciudadano es con su credencial para votar. Hay un dato que se llama sección, ingresa ese número de sección en la plataforma del INE, en el Ubica tu casilla, y le va a salir perfectamente bien ubicado el domicilio donde va a estar su casilla más cercana. Después de eso, pues evidentemente tiene que ver cuál es la oferta política que se le está presentando, cuál va a ser el menú que va a tener en sus manos el próximo 2 de junio. Recordar que en Aguascalientes vamos a tener cinco boletas electorales en nuestras manos ese día de la jornada electoral. ¿Qué son? ¿Para senador? Diputados, vámonos por local, diputados locales, ayuntamientos, y después ya nos vamos al espectro federal, diputados federales, y luego otra boleta para senadores, y luego otra boleta para presidente de la República. Presidente de la República, que es súper importante. No hay coaliciones idénticas a nivel local que a nivel federal. Yo sugiero, comparto tu punto, Alberto. La sugerencia es no se confunda, marque un solo partido político y ya no va a tener ningún tipo de problema en la duda de si voy a estar anulando mi voto o no. Qué pasa que no hay aquí coalición y ya marqué dos emblemas. No pasa absolutamente nada. Otra sugerencia que le haría al auditorio recordarles es que si alguien les pide una fotografía de la boleta electoral, no es permitido, estás incurriendo o están incurriendo en ese momento en una presión, en un delito electoral que no se deje presionar de que pues tráeme la fotografía, si no, no vamos a darte alguna prebenda o algo. Eso está incurriendo tanto el ciudadano que se presta como el que está ofreciendo ese beneficio, entre comillas, pues están incurriendo en un delito electoral. No se deje, las instancias pueden denunciarlas tanto en el Instituto Estatal Electoral como en el INE, en la propia fiscalía, tanto federal como local. Ese día va a estar habilitadas todas las autoridades muy atentas a este tipo de denuncias. Si usted ve que en su fraccionamiento, en su calle, en su colonia están operando ese domingo, por supuesto que el 911 va a estar a disposición para hacer las denuncias correspondientes. Ese día nosotros como electores somos los protagonistas de la elección, hay que apoderarnos de las urnas, hay que acudir a votar en completa libertad y que no tengan ningún temor de que pueden estar anulando su voto si no ponen la tachita o si ponen un círculo o si lo rellenan o si ven que los candidatos se repiten los nombres en algunas boletas. Es precisamente porque en esa elección hay presente una coalición y cuando ven una prioridad completamente distinta de nombres de candidaturas es porque ahí no hay una coalición de por mí. Entonces, hay que prepararnos con tiempo. Estamos a 13 días, está la vuelta de la esquina y pues hay que estar todos preparados para ese día pues acudir responsablemente a emitir el voto. Totalmente de acuerdo. Nos dice Verónica Valle, esto no lo para nadie, ni los comprados dice, pero al rato que Xochitl comience también a dar apoyos, todos los que traen los tubos en el video, muy anotados que van a estar, opinan. Aquí lo importante es que tenemos un horario para ir a votar que es a partir de las 8 de la mañana. Hasta las 6 de la tarde o incluso puede extenderse un poco más. Si dan las 6 de la tarde y todavía hay ciudadanos formados, tienen la instrucción los funcionarios de permitirles todavía el acceso. Casillas especiales, ¿dónde y cuántas boletas podrían tener para la parte local como la parte federal? Y esto es bien importante también resaltarlo. Normalmente las casillas especiales, no normalmente, más bien las casillas especiales están diseñadas para aquellas personas que tienen una imposibilidad física realmente de acudir a la casilla que le corresponde, es la que está cerca de su domicilio, conforme a la credencial para votar. No hay que abusar de que, bueno, pues voy al centro comercial y pues ahí está la casilla, pues de una vez voto aquí y me evito la vuelta a mi casilla. Le estamos privando en ese momento a alguien que realmente tiene la imposibilidad de estar en su casilla de emitir su voto. Estas casillas especiales, el INE y el Instituto Estatal Electoral las establecen normalmente en formas, en lugares, perdón, de flujo de personas. Estamos hablando de la central de camiones, el aeropuerto, algún centro comercial seguramente va a ser en Altaria, en Calvillo y en Rincón de Romos van a estar operando estas casillas especiales. Tienen un número evidentemente acotado de boletas electorales. Entonces, en este caso, por las experiencias previas de las 750 tradicionales, las aumentan a mil boletas. Mil boletas en cada casilla. Exactamente. Entonces, hay que estar muy puntuales de respetar a estos centros. No es que por comodidad o por simple flojera no acudir a la casilla tradicional, pues vamos acudiendo a las que se nos presentan ahí. Y estamos, reitero, privando en ese momento a otro ciudadano que realmente va en tránsito y que su deseo emitir su voto y no quedarse fuera de la elección. Totalmente de acuerdo. Pues te agradecemos mucho. Vamos a estar más cerca. Ya faltan apenas dos semanas para la elección y seguramente va a haber muchas dudas de la gente. Si nos apoyas, vamos a seguir bien informándoles. Claro que sí, con muchísimo gusto, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Luis Fernando Landeros, consultor electoral en el noticiero de hoy.